bueno vamos a continuar con esta serie de video tutoriales de BIM Tutor para adquirir las nociones básicas sobre BIM estamos en la lección 4 el video tutorial si no recuerdo mal 6 y vamos a entrar en BIM Tutor voy a poner aquí en grande que se vea claro tenemos un archivo como como estábamos editando en los anteriores vídeos BIM Tutor con BIM espacio nombre del archivo abrimos el archivo indicado recordamos que para navegar en el archivo era hjkl y vamos a comenzar la lección 4 bien nos habla de la situación en el fichero y su estado nos dice que pulsando control G mostramos la situación de en el fichero y el estado y mayúsculas nos movemos a una determinada línea vamos a verlo bien pulsamos control G y debajo vemos no sé si veis el ratón aquí debajo aparece una línea al pulsar control G minúscula la cual nos está indicando datos del documento abierto lo primero es el nombre cantidad de línea el porcentaje del documento que es casualmente vamos por la mitad y bueno vale si aquí a la derecha nos estamos mostrando exactamente la línea en la que estamos nos dice que con mayús mayús que nos movemos a una determinada línea vamos a ver pulsamos control G vemos que estamos en la línea 408 vamos a la línea 600 mayús que 600 y no nos ha llevado bien vamos a leer de nuevo arriba vamos a leerlo manualmente lea esta lección entera a bien que leamos la lección entera claro a ver mantengamos pulsada la control G aparece la línea si esto recordamos el número de línea vale una sobre la 400 380 en 400 pulsamos mayús G y nos lleva al final del fichero y escribimos el número de línea y otra vez mayús G es exactamente eso era lo que nos faltaba antes pues mira pulsamos mayor G nos lleva al final ahora escribimos el número de línea y 385 y otra vez mayor G ahora sí vale eso era lo que nos faltaba volver a escribir otra vez mayor G cuando nos llevaba al final nos dice que cuando escribimos los números no se ven en pantalla pero realmente aquí a la derecha voy a volver a hacerlo estamos en la línea 403 pulso mayús G me lleva al final ahora escribo 403 y vemos como aquí debajo a la derecha si nos aparece el número de la línea volvemos a pulsar mayús G y nos sube vale en realidad mayús G sería G mayúscula pero bueno si se siente confiado en poder hacer esto ejecute los pasos 1-3 ya lo hemos ejecutado podéis practicaros varias veces antes de continuar elección 4-2 el mandato sea buscar el modo normal pulse el modo normal se refiere a que si estamos si pulsamos la i aunque sea por accidente estamos en modo insertar para escribir tendremos que pulsar escape nos dice que para buscar pulsemos escribamos barra y lo que escribamos aquí nos va a llevar a la a la primera coincidencia vemos cómo se va remarcando lo que vamos escribiendo cuando va coincidiendo vale pulsamos enter y nos lleva a la coincidencia para navegar entre coincidencia tenemos n para ir a la próxima y n mayúscula para ir a la anterior n mayúscula una coincidencia hacia atrás n minúscula una hacia adelante si en vez de buscar la próxima coincidencia directamente queremos buscar la anterior la anterior sería escribir el símbolo de cierre de interrogación vale por ejemplo sería error vale y cuando pulsamos la n nos lleva hacia atrás y la n mayúscula hacia adelante es decir se invertiría en las tornas vale pulsamos enter y se quita ahora hemos terminado ya este punto era solamente esto creo que en uno de los vídeos de los primeros vídeos está también explicado la forma de buscar bien ahora para comprobar paréntesis nos dice que con el símbolo de porcentaje nos encuentra los paréntesis de cierre o de apertura correspondiente a la pareja de sobre el que estemos vamos a verlo según el tutorial nos dice que nos pongamos en la línea remarcada y que nos pongamos sobre cualquier carácter de apertura o cierre veamos como automáticamente se van cerrando su pareja bueno perdón se va cerrando se va remarcando su pareja ahora nos ponemos sobre uno y pulsamos porcentaje directamente ya hemos vuelto a la anterior vale estoy en el que estoy a la derecha estoy en el punto me coloco sobre el paréntesis de la derecha pulso porcentaje y me ha cambiado al paréntesis de la izquierda ya me puedo desplazar libremente si nos situamos sobre un corchete nos va a ser exactamente lo mismo bien debajo nos da un consejo que es bastante útil para detectar cuando no tenemos una pareja de corchete o de paréntesis o llaves vale esto es algo simple bueno una forma de cambiar errores nos dice que escribamos escribimos 2.s barra viejo barra nuevo barra g para sustituir luego viejo por nuevo vamos a seguirlo con el tutorial vamos a seguirlo con el tutorial esto lo desconoco vale movemos movemos a la linea con la flechita escribimos 2.s barra l a a s barra l a s barra y pulsamos en enter vale vale creo que ya lo he entendido voy a pulsar u bien vamos a escribirlo de nuevo dos puntos barra l a a s barra l las y barra nos debería de cambiar todas las palabras las con dos a con dos a incluidas en la palabra por las con solamente una a voy a volver a darle y el rango no está permitido no sé qué ha ocurrido será porque estaba demasiado vale voy a volver a escribirlo otra vez s barra l a a s barra las barra pulso enter ahora sí bien pero ha cambiado la primera coincidencia solamente para cambiar todas las apariciones el punto 4 estoy leyendo de una expresión voy a pulsar u para deshacerlo para cambiar todas las apariciones de una expresión entre dos líneas escribimos almohadilla coma ay perdón dos puntos almohadilla coma almohadilla y vale ahora volvemos atrás ahora vamos a hacerlo tal cual pero ahora volvemos atrás viejo nuevo sería l a a s y esto sería las y y bien ahora le tenemos que decir las dos líneas las líneas que queremos cambiar las dos líneas tendríamos que haber visto qué líneas estamos esto da el error evidentemente estamos en la línea 461 y en el carácter 6 vale vamos a volver a escribirlo l a a ver si ahora nos sale ahí dos puntos l a eh eh sería eh 461 461 461 s a ver si funciona así las barra las barra barra y solamente nos ha cambiado a la primera u volvemos atrás y otra vez dos puntos 461 coma 461 s barra las barra las barra barra y vamos a ver si así no la cambia tampoco solamente nos sigue cambiando a la primera no sigue cambiando a la primera vamos a volver atrás y dos puntos 461 461 coma 462 s barra las barra las barra ahora sí debería haber cambiado ahora sí debería haberlo cambiado todo ahora sí bueno bueno vamos a hacerlo en todo el fichero vamos a cambiar la cadena mal en todo el fichero a ver si esto funciona la anterior juraría que funcionaba así barra s barra viejo barra nuevo vale barra las barra las barra y la g no sé por qué hay que ponerla no creo que hay que ponerla barra ahora sí lo ha hecho voy a guardar 2.w he guardado el archivo vamos a continuar experimentaré un poco eso de cambiar todo lo de la misma línea solamente no sé por qué no me funcionaba bueno vamos a hacer que nos queda todavía en las con la l mayúscula donde se cambiaría para todo el documento barra s barra las por las bien vuelvo a guardar y vamos a la lección siguiente bueno ya hemos llegado a fin de lección un breve resumen nos dice que control g muestra la posición del cursor actual normal nos dice la línea nos dice el carácter actual aunque vemos que abajo a la derecha aquí estamos viendo la línea coma el carácter y a la derecha del todo la posición en porcentaje al total del tutorial o en esta realidad del documento mayor g nos lleva hasta el final del archivo escribimos la línea a la que queremos ir pulsamos de nuevo mayor g y nos lleva a esa línea barra es un fan un fin para buscar buscar una frase y bueno cierre de exclamación para buscarla hacia atrás no no lo suelo usar la n para encontrar la próxima coincidencia la n mayúscula para encontrar la coincidencia anterior respecto al documento cuando pulsamos el símbolo porcentaje sobre un paréntesis o corchete nos lleva al al desierre o apertura si estuviésemos en el desierre y para cambiar archivos tenemos 2.s para reemplazar para cambiar frases entre entre dos números de línea para cambiar todos los todos los de una línea ah mira para cambiar todos los de una línea era con g poniendo la g al final pero bueno bueno continuaremos con la lección 5 en el próximo video tutorial no 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 ¡Gracias!